¿Cómo está esto emocionado? ¿Cómo está esto? ¡Con perreo! Póngase lente de humecto, eso es como una botella Pa' ver si se da cuenta de lo malo de su mujer ¿Y dónde está mi chapetero? ¿Dónde está mi chapetero? La leche que usted se toma, esa se la da el lechero Los panes que usted se come, se los da el panadero La yuca que usted se come, esa se la da el yutero Y ella siempre le da el pañazo en el cuero Bienvenido a la regla de la lava, díselo Yo sé que me como he pegado, que el ojo nunca me pa' dentro Junté viéndome en la vida y su cúpe también haciendo Yo sé que me como he pegado, que el ojo nunca me pa' dentro La yuca que usted se come, esa se la traigo yo La carne que usted se come, esa se la traigo yo No digan que la sopa se la trajo el niño yo El rey momo ya llegando, que el ojo nunca me pa' dentro Y donde está Galapa, la chapetera del alma ¿Dónde está Galapa? Soga, 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 soga Pegao, pegao, pila que me he pegado El rey momo es peluca, el rey momo es peluca La reina viene pelucada Se como él es peluca, se como él es peluca Se como él es peluca, se como él es peluca Matia, mite, matia Matia y dale mutia Matia, mite, matia Matia y dale mutia No aguanta, niche, no aguanta 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 Pila, pebe Ipegao, pegao Ipegao, pegao Ipegao, pegao Ipegao, pegao Que emoción Yo le tengo envidia de la buena Lo que es el Atlántico y Barranquilla Ojalá y Cartagena se pegaran con Barranquilla Que vaina bacana